Bienvenidos a una nueva emisión de Noticieras de Neces. Hoy vamos a tener el top 3 de las actividades que hacen los niños en cuarentena. Empezamos con el top 1. Está lleno de música y ternura. Hola, papi. Me gusta tocar quitarla. Me llamo Joaquín. Gracias, Joaquín, por esa serenata. Top 2. Un estudiante en la Academia Semillas nos va a mostrar cómo comparte el tiempo con sus padres. Estar en familia siempre va a ser el mejor plan. Top 3. Cocinar y divertirnos. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Veamos. ¿Quieres hacer un mini pastel de cumpleaños en cuarentena? Ya te voy a enseñar. Los ingredientes son harina de avena, un huevo, mantequilla derretida, panela. Si en este caso tú no tienes panela, lo puedes hacer con azúcar. Esencia de avena, esencia de avenida y polvo para hornear. Revuelve el huevo. Revuelvo la mantequilla con el huevo. Hecho la esencia de avenida con los otros ingredientes. Hecho 3 cucharaditas de panela, 3 cucharadas de harina de avena, media cucharadita de polvo para hornear. Y por último, el secreto de las abuelas. Una pizca de sal. Hecho toda la mezcla aquí. Ahora lo coloco por dos minutos. Y así es como quedó nuestro pastelito de cumpleaños en cuarentena. Chao. Uy, gracias David por ese postre que se ve muy delicioso. Y cuando vamos a volver a la academia, es una pregunta que todos nos hacemos. Miremos la respuesta. Hola Sofi, claro que sí. Volvemos en junio. Nos encontramos desarrollando nuestro nuevo cronograma de actividades y programación para las clases para el mes de junio. Esta información será enviada por correo electrónico a los padres de familia. Sofi, aprovecho para desearles un feliz día del niño. Lastimosamente no lo podemos celebrar en nuestras sedes como habitualmente lo hacíamos. Pero desde la distancia les deseamos un día lleno de felicidad y decirles que los extrañamos muchísimo. Esperamos verlos pronto. Chao. Muchas gracias Mónica y qué buenas noticias. Chao niños y nos vemos en una próxima emisión. ¡Los amo!